Y es que nosotros la venta por internet no comenzamos con webcartucho, comenzamos con eBay. Aproximadamente, si me pillas, el 2022 tardaremos con 4 millones de euros. Me pillas en el dato, pero más del 50% de las ventas de webcartucho es marca propia. A ver, SEO es clave en este sector, ¿vale? Es muy importante, además del on-tail, porque al final el cartucho para impresora HPDESG2550 es un on-tail, ¿vale? Ya. ¡Hola, Marketer! ¡Menudo noviembre! Este jueves tenemos nuestro primer gran evento en Galicia, el E-Commerce Day. Jornada de todo el día en el Pazo de la Cultura de Pontevedra, con 4 mesas redondas, 3 ponencias, 2 sesiones de speed dating, con marcas como Estrella Galicia, Zara, Adolfo Domínguez, Estelantis, Wharton o Crafterier, entre otras, en escena. Gratis para las marcas. Si te interesa, apúntate pronto, que estamos ya cerca del completo. Te dejo enlace en las notas. Y para Black Friday ya puedo confirmaros la nueva locura en la que llevamos trabajando meses a lo escondido. Nos hemos aliado con la productora audiovisual Señor Mono y con la plataforma de e-commerce Vitex para organizar entre los tres el primer live shopping multimarca de la historia de España, el Black Shopping. Qué grande suena eso, pero es verdad. Es ese live shopping del que hablarán en todas las charlas sobre social commerce, como buen ejemplo, en 2024. Será el puro viernes 24 de noviembre, Black Friday, en directo con Percebe Sigrelos y Sesc Escolá como maestros de ceremonias y marcas como Xiaomi, LG, Brown, Conforama o el proyecto de Mar Márquez, MM93, ofreciendo grandes descuentos en productos escogidos en directo. Os iremos contando más detalles, pero tienes la infoclave en las notas. Héctor Rubio es parte de la mafia leonesa del e-commerce compuesta por egregios cracks que ya han pasado por el podcast, como Víctor Juárez de Cratellier o Diego Martínez y Nacho Bermúdez de Food District. En este caso, Héctor empezó haciendo un videojuego allá por 2006, saltó a una web de venta de cartuchos de tinta, web cartucho, y ha ido diversificando su actividad profesional con proyectos como la tienda Erotic Feel, la copistería online Copicrea y la tienda de láminas y cuadros Stendio. ¿Es esto un disfocus y, por lo tanto, un error? Veremos cómo él lo aprovecha para crear sinergias entre equipos. En el momento, por ejemplo, que tiene estructura de venta internacional, puede aprovechar proveedores, almacenes, equipos de atención al cliente en distintos idiomas, precios especiales por volumen en todos los proyectos. La diversificación como clave de su éxito. Vamos a conocer a fondo a Héctor Rubio, pero antes... Y es que los mejores se juntan. Iba a cotillear webcartucho.com y al clicar en el buscador interno, ¡boom! Buscador avanzado de DoFinder, generando resultados predictivos, ofreciendo segmentación de búsqueda por marca y categoría, sugerencias de búsquedas relacionadas... Y en Erotic Feel, lo mismo, se ve que le funciona bien. Rapidísimo y 100% orientado a convertir, a evitar ese dramático, no hay resultados. DoFinder se instala en 5 minutos, es compatible con cualquier plataforma, muy económico y mejora tus ventas un 20%. Pruébalo gratis en ToFinder, DoFinder.com El Torrubio, muy buenas. Hola, buenas Rubén. Bueno, contigo estamos completando la ruta del e-commerce leonés. Después de hacer el podcast ya hace tiempo con mi tienda de arte, ahora Craftelier, hace poco cayeron los compañeros de Food District y ellos me recomendaron que había un chico estupendo que maneja mucho que se llama Héctor Rubio, así que no pasa nada, vamos a por él. Así que empecemos, bueno, CEO de Integra Media Group. Integra Media Group, no sé, para que nos contextualicemos, dinos qué proyectos están dentro de este grupo. Integra Media Group es la marca global por la que nació la empresa, que nació ya en el año 2006, o sea, ya acabamos de cumplir 18 años, no, 17 años, si no calculo mal. A ver, es una empresa final tecnológica y ha englobado diferentes proyectos, entonces el nombre comercial se asocia a diferentes proyectos. No somos como los ejemplos que hubo visto antes, que son poor players de un único proyecto. Aquí nos hemos ido diversificando. Comenzamos en el año 2006 con un videojuego que se llamaba Medieval y luego hemos ido evolucionando con los diferentes proyectos. En el año 2013 sacamos We Cartucho, que es a día de hoy nuestro buque insignia. Y en el año 2019 sacamos Ereotic Film, que fue nuestro segundo e-commerce. Y más recientes han sido Extendio, que está todavía lanzado, prelanzado, y CopyCrea, que también sacamos este mismo año. Cuando nació Integra Media Group, ¿querías ser una agencia? Porque veo en tu roll-up detrás, ¿no? Realmente no. Integra Media Group nació como para dar cabida legal a Medieval. Y para serte honesto, en mis inicios, en mis ideas, porque claro, yo la monté con 22 años, era, vamos a montar un estudio de videojuegos, Medieval es el primer videojuego, vamos a sacar más. Entonces, era un poco, por decirlo así, un nombre, para englobar todo eso a lo que sería un estudio de videojuegos. La realidad es que, bueno, luego nos giramos hacia el e-commerce y en medio sí que, bueno, pues lo típico, te llamaban empresas, oye, no, nos puedes hacer la página web o llevarnos el marketing y tal. Y sí que lo que es el nombre comercial lo hicimos un poco como estudio de desarrollo y marketing para terceros. Tenemos clientes de diferente tamaño, que es un pequeño sector de la empresa que se dedica a ellos. Yo estoy en la parte, bueno, en la dirección general, pero he centrado en los proyectos propios y es el corazón de la empresa, los proyectos propios. Diríamos que un 20% de la empresa es esa parte de consultoría, tanto de desarrollo como de marketing. Que son, creo que, siete compañeros lo que llevan a esa parte y es como un proyecto más, vaya. Pero que sí que lleva como bandera la marca del grupo. Vale, es decir, que ahora mismo hay un 20% de facturación de negocio, digamos, que sí que es como esos servicios de servicios, agencia, como Integra Media. Y el 80%. Esa agencia sí que recibe el nombre del grupo o trabaja como Integra Media Group. Y después está la parte de proyectos. Y tú estás más centrado en la parte de proyectos, te has delegado en alguien que está como de director de la parte de agencia y te haciéndras más en la parte de los proyectos. Esto había nacido para dedicarse a los juegos. ¿De dónde vienes? Tú eres desarrollador, diseñador, que estudiaste, cómo... Yo soy desarrollador y desarrollé ya acabando los estudios un videojuego, un browser game. Hoy en día, los que nos oigan que son jóvenes, no creo que conozcan mucho ya los browser game porque han evolucionado lo que es hoy en día los juegos móviles, quizá era el embrión de los juegos móviles. Te hablé de una época en la que no existían los teléfonos móviles y tú jugabas... Era un juego basado en web y tú jugabas a nivel web, era de estrategia medieval y, claro, tú lanzabas un ataque a algún usuario y se trataba mal. Al ataque llega dentro de tres horas y jugabas con la picaresca de haberle pillado igual que se ha ido de cena o tal y cuando llegue tiene el recao en el juego, ¿no? Claro, esto ha evolucionado mucho. Estaba basado en juegos tipo Icarian. Bueno, Icarian fue posterior a medieval, tipo game, que era lo que había antaño. Sí que siguen existiendo algunos, aunque han evolucionado muchísimo. Hoy en día son para el móvil y no tienen nada que ver porque la tecnología evoluciona mucho. De aquella estaba yo solo, luego se incorporó mi hermano, teníamos otro desarrollador externo y tal. Éramos un equipo muy pequeño y no pudimos seguir el ritmo. Entonces, el juego duró más o menos unos cuatro años, cuatro o cinco años. Creo que, a ver, se podría haber planteado otra manera, haber buscado financiación exterior para hacer un equipo más grande, ¿no? Y poder seguir el ritmo de la evolución. Pero ahí nos pasa por delante. Es decir, evolucionaba mucho más lo que era la industria del videojuego que lo que nosotros podíamos evolucionar al juego. Entonces, al final del juego, llegaba un momento que se quedó un poco desfasado y murió. Sí, estoy imaginando, estoy poniéndome en situación, ¿no? En 2006, obviamente, ya existían los móviles, no existían los smartphones, que te referías a esta, ¿no? Sí. Esos cuatro años fueron, en 2010, era cuando vino la eclosión de las aplicaciones de Facebook, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Cuando vinieron todos los Candy Crush y toda esta historia. Entiendo que eso fue lo que os arrasó, ¿no? Fue como, mira, ya paso, me he hecho viejo. Realmente no llegó. En ese aspecto fuimos, o sea, realmente cuando decidimos no continuar, el juego todavía no estaba tan desfasado. O sea, no nos había arrasado ni Candy Crush ni compañía. Te diría que eso es posterior. Pero sí, ya sabíamos por dónde iban los derroteros, que no iban a saber el ritmo. Entonces, decidimos diversificar la empresa a otras áreas que sí que pudiéramos mantener. Porque al final, ya era nuestra forma de vida y había que buscar la sostenibilidad de la empresa. Entonces decidimos rotar al comercio electrónico. Pero es curioso, porque si hago el calendario, 2006 naces y se mueren 2010-2011. Aún pasan dos años hasta que entra WebCartucho. Bueno. En aquel momento, ¿sendrases en la parte de agencia y servicios? No. ¿O tuvieses un par de fracasos más por el medio que no me estás contando? No. Bueno, sí, en esa parte había servicios y es que nosotros la venta por internet no comenzamos con WebCartucho. Comenzamos con eBay. Ese marketplace olvidado. Entonces estuvimos ahí un año y algo vendiendo por eBay y no teníamos Web propia. De aquella probamos diferentes tipos de productos, cartuchos de tinta, uno de ellos obviamente. También probamos cables de móviles, protectores de pantalla, bueno, diferentes tipos de artículos hasta que vimos con, bueno, que esto de los cartuchos tenía su nicho y nos centramos más en la parte de eBay y en la parte de cartuchos y luego decidimos sacar WebCartucho en junio del 2013. Pero la venta por internet realmente nació a finales del 11. Mientras ibas llorando por dentro que se estaba muriendo tu objetivo inicial de lo del juego online, empezasteis a friquear con eBay. Uy, pues mira, esto de eBay que está apareciendo por aquí, qué oportunidad. Vendíais un poco de todo y fuisteis acercándoos a lo que más le estamos sacando sentido es a esto de los cartuchos. Algo así. Hicimos la técnica del mono, es decir, no soltar una rama hasta tener agarrada la siguiente, en ese aspecto. Entonces, hubo una época que solapamos ahí ambos proyectos. Siempre desde quizá los inicios siempre se combinó con el hecho de que hacías páginas web o marketing no tanto porque aquella tampoco ni sabíamos lo que era el marketing. Era Google, imagínate cómo era, no tiene que ver ahora hoy en día. Desarrollo, sobre todo. Sobre todo desarrollo a terceros. Quizá en esa época de bypass entre la muerte, por decirlo así, de medievos y en nacimiento del e-commerce sí que nos centramos un poquito más en proyectos de tercero pero siempre ha estado ahí latente el segundo plano. ¿Y por qué los cartuchos? Es decir, ¿fue tal cual ir probando cosas y pues mira, esto parece que es rentable tiramos millas? Bueno, quizá sí, bueno, se hizo un análisis tampoco muy exhaustivo de mercado pero quizá porque bueno, en esa época sobre todo inicial hoy en día y de hace muchos años no lo hacemos pero también pues a ver vendíamos pues igual una empresa con la que trabajabas te pedía 10 equipos informáticos y esos los vendías y tal. Entonces las empresas también demandaban mucho ese tipo consumible. Entonces fue lo que nos puso al radar de decir, ostras, pues estos los cartuchos de tinta es un producto recurrente, tiene su baquel porque al final tiene mucho trabajo detrás de este cartucho que funciona con esta impresora, este no, tal. Claro, tampoco tenía nada que ver con lo de hoy en día. Entonces nos puso los cartuchos de tinta y toner en el radar de posibles productos de venta, ¿vale? Y quizá vimos la posibilidad de desarrollar una marca propia, en este caso lo que es el producto compatible, más que en otro tipo de productos como podría haber sido periféricos, teclados, ratones y demás, que ahí desarrollar una marca hubiera sido mucho más complicado. Porque hay que pensar que todo esto lo hacíamos con autofinanciación, es decir, nunca ha habido un inversor detrás que había puesto los 3.000 euros iniciales que me dejó mis padres y con eso y simplemente a base de reinversión y ser rentable desde el primer momento se ha construido todo. Entonces tampoco era una época en la que podríamos pensar en metas muy grandes o en desarrollos muy grandes. Entonces, los cartuchos encajaron bien, tampoco hicimos un análisis de 50.000 tipos de productos, miramos 4 o 5 y en esos 4 o 5 encajaron los cartuchos y empezamos con los cartuchos. Claro, venir de soy desarrollador, me encantan los juegos, voy a lanzar juegos online a bueno, esto vende, me da de comer. Hay un pragmatismo que no sé cuánto de fácil fue asumir, ¿no? Me parecía algo muy pasional y después de ese momento mira, esto me da de comer, ¿esto cómo lo llevaste? Bueno, al principio fue fácil en el sentido de que yo tenía 22 años, vivía en casa de mis padres, si un mes ganabas 200 euros, pues bienvenido y si un mes ganabas mil, pues mil. Entonces, no nacías con una presión que se hoy, por ejemplo, emprendía a día de hoy, ¿no? Que tienes una responsabilidad de familia y demás detrás. Pero era en ese aspecto, era el juego al final, la inversión es tiempo tuyo, entonces al final no sentías ese vértigo y luego todo fue un poco viniendo. Quizás, si tu día me hablan de las cifras que mueves ahora, pues si hubiera dado un vértigo enorme, ¿no? Pero bueno, como ha sido, ya te digo, un crecimiento totalmente progresivo, esa incertidumbre o tal no la hemos tenido. No, pero ya no hay incertidumbre, lo digo casi más por un tema de propósito, de estar feliz con lo que estás haciendo. Ah, no, bueno, siempre me ha gustado. Es verdad que de programador hoy en día ya no tengo nada, si tengo que escribir una pantalla de hola mundo yo creo que no sería capaz, pero bueno, sí que me ha gustado el cambio. De hecho, yo siempre lo he dicho que si volviera para atrás igual en un lugar de informática estudiaba o ADE o económicas o con esto, porque sí que me gusta lo que es la parte de dirección de proyectos, dirección estratégica de una empresa, o sea, esa parte sí que me ha gustado, más que la de informático puro y duro. Te encontraste de repente en que esas cosas de los negocios de venderte te gustaban, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, estaba cotillando web cartucho, primero me llama la atención el call to action a lo del registro, que pone lo de ¿quieres un descuento? Y me sorprendió lo de que no pongas qué descuento, eso es porque es muy pequeño el descuento, normalmente suele decir lo de explicítalo, ¿Quieres un 5% de descuento? Sería debatible con los chicos de marketing, no sé nada, porque no te sé decir yo el por qué de no ponemos el... Esto ya lo tienes de legado, pero lo decía no tanto por ese, como porque 20 segundos más tarde cuando debió notar que estaba a punto de moverme el ratón para cerrar o lo que sea, salió un llámanos al 987 y te ayudamos a encontrarlo. Y me pareció, ojo, interesante, porque al final yo cada vez noto más que la gente es más vaga, yo incluido, lo de tanto producto, uff, qué perezas, cuál es el mío y darle de repente la excavatoria de mira, te llamo y te digo mi impresora es esta, cuál es mi cartucho, no sé si esto notáis que la gente lo usa bastante. En España funciona muy bien el teléfono, todavía hay mucha gente que te llama por teléfono y le haces el pedido y además te da los datos de la tarjeta con una alegría que dices, madre, madre hermosa, o sea que, bueno, yo sé que mi gente no lo copia, o sea, esto totalmente seguro, pero realmente el que llama no sabe con quién está hablando al otro lado y bueno, pero sí, sí, te sorprendería, la gente, además, claro, con 3D Segures llega el código, te dicen el código, bueno, 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 eso también dice que transmitimos fiabilidad, ¿no?, por teléfono, porque sí, pero bueno, la verdad es que yo creo que es importante el teléfono y más en este tipo de producto que la gente tiene siempre muchas dudas de que si el producto le va a funcionar bien, no le va a funcionar bien, yo creo que es la clave. Y entiendo que la parte de los cartuchos también ha evolucionado muchísimo, es decir, no es algo que se haya quedado parado, en aquel momento cuando nació era bastante recurrente lo de, mira, paso de la marca y me compro la marca sustitutiva y cada vez más como estoy pensando ahora en la mítica HP que intenta vincularte con su servicio seis meses, esto como fidelización, ¿cómo llamarlo? Esto de alquiler, ¿no?, del servicio que te incluye ya la tinta, ¿esto lo habéis notado como que os ha hecho bajar el negocio? No sé, no tengo los datos de HP, no te sé decir de hasta qué punto hay os el volumen del negocio, pero creo que no lo hace mucho caso, ¿no? Al menos nosotros no nos hemos resentido por ello. A ver, quizá, fíjate, lo que más se ha notado es Amazon, en ese aspecto, una plataforma como Amazon que sí que al final en nuestro tipo de producto la gente recurre mucho a ese tipo de marketplace, pero no tanto como un servicio como el HP Instant In, creo que se llama, que es el servicio que tú dices, porque al final la gente sabe hacer números y al final no regalan nada, al final calculas las copias que te incluye y tal y acabas pagando el precio de la tinta caro. Entonces, al final, la única alternativa a un particular obtener tinta barata es con productos compatibles. Y ahora es cuando me enfado contigo porque, claro, una web llamada web cartucho, ¿qué esperas? Que venda cartuchos, ¿no? Cartuchos y toners, que es la categoría principal, pero de repente te vas al menú y hay papelería, hogar informática, en plan, me vendes lápices, me vendes impresoras, me vendes un mogollón de cosas. Pero sí, sí, bueno, al final tienes que diversificar y al final, a ver, nuestro centro sigue siendo los cartuchos de tinta y toners, eso es innegable, pero al final tienes que saber identificar cuál es el perfil de tu cliente. Nuestro perfil de cliente es el típico particular, en el 60% de los casos, con una impresora normal, la típica de 50, 80, 100 euros y está sobre todo en época académica, sobre todo, mayoritariamente. Entonces, temas ya sea preescolar, primaria, secundaria, opositor, universidad, etc. Entonces, al final, si quieres crecer en variedad de productos, ¿cómo lo puedes hacer? Pues con productos que ese tipo de cliente te vaya a demandar. Entonces, ¿cuál es el más típico? Papelería. Es algo que pensamos nosotros y creo que piensa casi todo el sector porque si analizas otras páginas de cartuchos, papelería es el producto secundario más recurrente que normalmente hay. Es verdad que nosotros toda la papelería la tenemos en stock. Es decir, hay muchas webs que lo que hacen es hay grandes mayoristas de papelería, inyectan su catálogo y la papelería se encargan ellos de hacer un reshipping perfecto y lo hacen muy bien. Pero nosotros no. Nosotros compramos, incluso trabajamos con un marcas con Stilder directamente, Fabercaster directamente, etc. Traemos el producto y lo servimos y eso también nos permite vender muchas veces unidades. Me puedes comprar un Bolivic, cosa que en otras te exigen comprar la caja o el paquete de Bolivic porque no te hacen la apertura de envase. Es decir, que siguen siendo productos secundarios. Asumir que la gente no va a buscarse una impresora, por ejemplo, que podría ser lo más atractivo. Oye, quiero comprarme una impresora y que piense en un cartucho, sino que os compre cartuchos y como os compra cartuchos en esa parte más de fidelización, ve que hay más productos y que igual cuando se tenga que cambiar la impresora acaba comprándolo aquí porque ya había sido cliente. Y es la fórmula también de incrementar el carrito. Es decir, si yo al final tú vienes a mi web porque me quieres comprar los cartuchos de tu impresora, es más fácil que me pueda aumentarte el carrito comprándome, pues de paso, los rotuladores o los lápices o las reglas que necesitabas para la oficina o para casa que te diga venga, otro cartucho más, al final eso es más complicado y encima al final lo que voy a hacer es estirar tu recurrencia. Entonces al final me es más práctico ofrecerte productos que sé que vas a necesitar también y que haga que tu pedido medio guarde 30 euros uva a 40. Y yo creo que es por ahí. De hecho, el peso de los cartuchos estará en un 60-70%, muy alto, pero compras que no incluyan cartuchos incluyan otros productos son residuales. O sea, siempre el producto secundario se compra junto con cartuchos. Es muy raro el cliente que te compra solamente material de oficina y no te compra cartuchos. Igual en época de que no habrá vuelta al cole es más propenso a eso, pero aún así sigue siendo un porcentaje muy alto. No, porque me estaba imaginando el drama a los PC Componentes, ¿no? De tenemos un nombre que no es en casilla pero queremos ampliar scope. En vuestro caso, seguís cómodos con un cartucho porque no dais que el cartucho es el centro y estos son cross-selling. Exacto. El nombre nos ha traído problemas de cara en el internacional. Ahí sí que empatizas con tu amigo craftelier, ¿no? Sí, exacto, exacto. Hemos tenido el mismo problema que Víctor. Creo que lo hemos resuelto, a ver, es incómodo pero lo hemos resuelto traduciendo el nombre. No nos ha complicado mucho. En Francia es WebCartouch, en Italia, hoy en Italia si bien digo WebCartuccia, Portugal WebTinteiro, Alemania WebPatrol y ya con el mercado inglés paramos y es WebCartich a secas para el mercado inglés y por ejemplo como primicia te puedo decir que saldremos en Holanda dentro poco y ahí ya no lo hemos traducido, hemos tirado WebCartich en L que no está operativa pero estará porque vamos, tenés que poner un punto final porque si no acabamos, si seguimos expandiendo países acabamos con 50.000 nombres y ya es un problema por ejemplo, yo que sé, el precinto o las cajas ya es un problema porque tienes que poner tropecientas marcas aunque el logo es el mismo cambiando el nombre pues ya es un correo. Entonces, hemos parado ahí. Claro, estos son todo decisiones de hace años, entiendo, porque estoy aquí a punto de darte zascas y me siento culpable. Hace poco publicamos un podcast sobre estrategia SEO internacional, no sé si lo escuchaste y ahí se hablaba de lo importante en mercados como Alemania y Francia, Italia de tener los dominios locales y pensé, bueno, pudo haber tenido la oportunidad ya que tuvo que cambiarle el nombre pues tenía web48.com porque era joven pues seguramente el web patrone de Alemania será punto de pues no, punto com pero tiene un porqué y si te fijas en Italia es un punto i y en Portugal si es punto pt pero en Alemania es punto com y en Francia es punto com porque webcartouch realmente o al menos cuando lo hicimos igual si fuera hoy en día lo daría diferente queríamos dirigirnos al mercado francófono entonces englobaba Francia y la parte francófona de Bélgica y webpatrone punto com lo mismo no solamente ataca a Alemania sino que ataca también Austria y la parte germánica de Suiza entonces por eso en esos dos casos sí que usamos un punto com si te vas a la versión inglesa sí que tienes una coca para Reino Unido y una punto i para Irlanda y en el tema de Italia por ejemplo que es solamente para Italia es punto it y en el tema Portugal que es solamente Portugal es punto pt o sea que jugamos y el tema Alemania y Francia tiene el porqué en ese sentido vale comprendido es decir que te has ido a dominios locales por país casi siempre o por idioma pero con dominio local con sonoridad de esos idiomas en francés y en alemán aunque no se respete el punto FR y el punto D y además sí te digo que en su año que creo que esto data el 2016 cuando salimos a Francia hicimos el estudio y vimos que el punto FR en Francia también se usa es como España el punto E y el punto FR tiene una penetración enorme pero hay muchas webs muy locales que son punto com vale no es como pasa por ejemplo en Italia y Portugal sí que es muy crítico en Italia no verás una web de una marca muy italiana que tenga un punto com o sea ahí el punto IT es casi un estándar pero sin embargo en Francia pasa un poco como en España y Alemania bueno en Alemania no tanto pero también se ven punto com bastante y te lanzaste en las versiones para Latam para dominios locales también veo que tienes el punto CL punto com punto MX como marketing for e-commerce cuéntame bueno porque ahí claro que no tiene sentido tienes la marca web cartucho entonces lanzamos Latam con la marca web cartucho y ahí sí que el punto com es el de España entonces bueno si pones punto esta redirecciona punto com obviamente y ahí sí que tienes el punto MX para México el CO para Colombia y el CL para Chile que son donde tenemos filiales y Google te hace caso con esto porque a nosotros nos sigue de los HRF Lang pasa bastante a ver es una recomendación al final lo que tienes que tener es tráfico yo creo es mi humilde opinión que tampoco es un experto en SEO pero creo que si a Google tienes mucho tráfico en la web mexicana en la MX y mucho tráfico en la web española en el punto com ahí Google te identifica bien de momento en web cartucho no hemos tenido ningún problema también porque es tan grande España y tan chiquito México a día de hoy que no hemos tenido ese problema al final el peso de web cartucho punto com es tan grande que no hemos tenido el problema que nos posicione el de México y luego también web cartucho tenemos otra ventaja no son los mismos productos es decir los cartuchos de tinta que funcionan en Europa no son los mismos cartuchos de tinta que hay en LATAM por consiguiente no van a entrar en un enfrentamiento directo vale entonces ahí cambia bastante la película y además es muy pequeñitas tenemos 60 productos muy poquito acabamos de arrancar y es muy complicado no tiene nada que ver con España eso te iba a preguntar pero antes vi que en la de México por ejemplo también tenéis lo del pedido telefónico igual que en España claro ¿eso significa que tienes equipos en cada país para el pedido telefónico? en cada país no tenemos una persona para los tres países de LATAM en LATAM en el parco de LATAM exacto si tenemos una persona allí en LATAM para la atención al cliente en los tres países de LATAM está con un horario mexicano pero tiene las tres vale vale pero bueno a día de hoy a fecha de grabación de este podcast solamente tenemos operativo México o Silento cuando lo mintas Chile y Colombia ya están operativos aunque puedes acceder todavía realmente a ver como digo yo una web no se lanza cuando se pueda acceder sino cuando realmente empiezas a promocionarla y empiezas a difundir foto actual de web cartucho en concreto ¿cuánto tiene tamaño de negocio a nivel anual? foto actual aproximadamente me pillas el 2022 tardaremos con 4 millones de euros y de eso porque claro al ver la estrategia internacional ¿cuánto el país mayoritario sigue siendo España o cómo se reparten? sí España aproximadamente a nivel global de la empresa vendemos más fuera que en España o sea a nivel global de la empresa quiero decir de todos los proyectos si me centro en web cartucho España está un poquito todavía por encima del conjunto internacional está en el 55% aproximadamente y a nivel ¿el siguiente país cuál sería? ¿ponéis foco concreto en alguno o va un poco por sí? Portugal es el segundo mercado a día de hoy dentro de además lo miré ayer o antes de ayer para otro asunto y dentro del 45% internacional ¿vale? el 35% es Portugal pero no un 35% del total ¿vale? un 35% del 100% que sería otros países Portugal es un 35% Francia un 28% por ahí y luego le siguen Italia Alemania con un 10% cada uno México tiene un 7% un 8% y los países que siempre se nos resiste Reino Unido Reino Unido ha tenido su montaña rusa ha habido épocas que ha ido súper bien después del Brexit nos hinchamos a vender luego ha vuelto a caer bueno tampoco le ponemos mucha atención como nos funciona mucho mejor por otros países y los recursos son limitados al final nos centramos más en los países que mejor nos funcionan el después del Brexit nos hinchamos a vender habría mucha gente que le hará sonar una ley antes del Brexit y esto fue porque lo hiciste bien cuéntanos ahí qué pasó bueno básicamente en diciembre tampoco con mucha antelación constituimos filial allí y hablamos con un almacén logístico que nos permitiera de hecho a día de hoy todavía mantenemos las dos fórmulas pero muy poquitos productos tenemos allí alojados en un full film en inglés y mandamos de forma local nuestra idea fue esas top ventas las tenemos de forma local las mandamos en 24 a 48 horas todo el fondo de armario lo mandamos desde España en consolidado el problema que funciona que es tal que no hicimos bien los cálculos y son muy pocos pedidos los que salen solo desde el Reino Unido entonces prácticamente casi todo va consolidado no son malos tiempos de tránsito porque conseguimos llegar de 3 a 5 o 6 días y sin el problema duanero porque lo que hacemos es una importación la filial británica importa todos los pedidos de la matriz y los distribuye de forma local al cliente final entonces para el cliente es una compra local no tiene tema de aduanas porque cuando hemos tenido alguna inspección de aduanas o tal ha sido el conjunto de consolidado y al final es entre nuestra empresa británica y nuestra empresa española se solventa de una manera correcta y ya te digo al cliente le llega de un proveedor británico o un proveedor local decías que habíais creado marca propia sí cartuchos tenemos nuestra propia marca de cartuchos que se llama Peace Color lo que pasa que en la web no le llamamos así y el por qué es porque cuando tenemos una rotura de stock sí que regalemos a otras marcas blancas de terceros no podemos hacer hay productos que sí les llamamos Peace Color en la web porque solo vendemos el producto de marca Peace Color y si nos quedamos sin el producto de marca Peace Color hasta que no nos reciben más de marca Peace Color nuestra marca no volvemos a traerlo pero hay otros que para seguir dando el servicio compramos a otros importadores en Europa no solo en España sino en Europa entonces ahí no podemos garantizar que sea marca Peace Color entonces sí que ponemos otras marcas obviamente no traemos cualquier importador que mantengan temas de calidad incluso muchas veces en la misma fábrica pero bueno no va siempre con la misma marca por eso muchos le llamamos buen cartucho al producto y no Peace Color estaba buscando en el menú de cartuchos y toners al abrir la categoría está HP Epson Brother Samsung Canon Rico Oki todo Dios menos Pix Color ¿qué está pasando aquí? porque no lo busca nadie el menú que has dicho es un menú de impresoras no de cartuchos oh Dios mío cartuchos y toners no pero los ponemos por impresoras porque la gente no busca por el cartucho busca por el cartucho yo busco el cartucho de la impresora vale en HP son los cartuchos para la HP 21 entonces en el menú donde está vuestra marca no no está tú directamente si te vas a una ficha de impresora en concreto vas a ver HP cartuchos de la HP 963 que tiene un nombre alto debe ser buena cartuchos HP compatible Reman Carbridge el Reman Carbridge igual de este no hay Pix Color no 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 ahora sí que vamos a traer unos que además llevan bueno tienen una diferencia respecto a los normales y va en este concreto igual cuando se escuche este podcast porque va a ser muy dentro de nada sí que va a haber tres tipos el cartucho genérico que es el compatible de marca blanca que puede ser Pix Color o puede ser de otro uno de Pix Color específico que lleva una tecnología porque sé que has dicho es muy nuevo muy innovador la impresora HP se actualiza y el fabricante ha desarrollado un tipo de chip que permite que da igual que la impresora se actualice que el cartucho va a seguir funcionando entonces ese sí que va con nuestro branding Pix Color Anti-Fearware que le llamamos y ese sí que es solamente Pix Color que se agota el de Pix Color hasta que no recibamos más de nuestro fabricante no se vende entonces ese sí que se va a llamar por ejemplo Pix Color y ahí va a haber tres tipos de cartucho el Pix Color el compatible que puede ser cualquiera y el original que también vendemos wow toners estaba buscando te juro estoy aquí buscando es curioso porque aparecen siempre destaca primero los compatibles entiendo que la promesa de marca es lo de cartuchos baratos y tal pero pues tenéis siempre el oficial o casi siempre el oficial original esto nos generó en algún momento lo de conflicto de canal que un HP diga no 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 os doy los cartuchos porque al final les hay destacando por encima los baratos no porque el problema está que son marcas que ya no tienen un control del canal ya tan exhaustivo entonces al final partiendo de que es totalmente legal y en su día hace muchísimos años cuando iniciamos sí que intentaron guerrer y tal es como si un fabricante te obliga a usar pilas de su marca o sea es posible no pueden obligar a que no haya marca blanca para los suministros o una marca de automóviles no dejará hacer recambios de marcas de terceros eso es en Europa es totalmente legal entonces al final marcas en ese aspecto sí que si quieres que te pongan como oficial reseller y tal hay alguna que no te deja poner por delante los compatibles a sus marcas etcétera pero sí que al final quiero decirte productos de HP hay 50.000 mayoristas que venden el producto original de HP oficiales y no oficiales y HP no tiene ya un control de cuál es el punto de venta y al final dentro de Europa o solamente vendes a los canales finales donde va a vender al cliente final o cualquier persona es libre de vendérselo a quien quiera entonces no puedes poner puertas al campo una palabra y estas marcas venden a tantos mayoristas en toda Europa que es incontrolable y no podrían limitar no a esta persona no le vendas porque no cumple mis criterios de marca no puede hacer al final como no haces nada ilegal no pueden decir nada contra ti pues podríamos entrar en criterios comerciales de que oye si quieres que vende mis productos tienes que cumplir estos criterios comerciales pero tampoco pueden hacerlo porque no compramos directamente HP por decirlo así pero ni nosotros ni te diría nadie igual un media mar o algo así sí pero casi nadie compra directamente a las marcas son marcas muy grandes demasiado grandes estoy viendo el buscador con Doofinder muy bien patrocinador del podcast y aquí buscando Picscolor sí que aparecen todas las que Picscolor no solo es cartuchos también tenéis como etiquetas hay como muchísimos productos diferentes sí cosas nada más complicadas más de encontrar por ahí como etiquetas papel fotográfico papel de sublimación tenemos ahí algunos productillos a mayores de cartuchos de tinta guau qué liada porque son tantas cosas tan diferentes las que haces es decir venir de desarrollar juegos montar agencia de repente lo diferente que es vender servicios que en agencia a montarse un e-commerce que la gente no es muy consciente montarse un e-commerce es una cosa crear producto es otra pero creas productos de muchísimas categorías diferentes esto podría ser que tú estés vendiendo Picscolor no sé si lo haces aquí viene la pregunta ¿vendes Picscolor después por fuera por Amazon o por Marketplaces? sí no sí de hecho por eso realmente independientamos el nombre de la marca y vamos creo que es obvio porque si tú al final tu marca se llama Cachucho ninguna tienda te va a comprar tenemos un pequeño canal B2B con precios especiales y demás a ciertas pequeñas tiendas que ha ido menos porque cada vez hay menos de este tipo de tiendas pero tiendas papelerías etcétera que quieren tener su pequeño córner de cartuchos y demás y tienen ahí el producto Picscolor ahí obviamente suele ser siempre Picscolor etcétera y por eso se independice un poquito la marca y luego la parte Marketplace a día de hoy prácticamente Marketplace representa un 1% de nuestro volumen pero bueno ahí intentamos hacer nuestros pinitos y es nuestra gran asignatura pendiente escribir un poquito más los Marketplace sin que nos crea un conflicto importante pero claro y la marca propia Picscolor en el total de vuestras ventas ¿cuánto supone? uff bastante me pillas en el dato pero más del 50% de las ventas de huecartuchos es marca propia ¡WALA! esto es muy buenísimo porque pero me asusto no sé también depende que miremos si facturación margen por ejemplo un original pesa mucho en el volumen de facturación porque son productos caros pero luego igual en márgenes rentabilidades o unidades vendidas no pesa tanto entonces también depende igual igual no es facturación igual estás pensando en que a nivel margen bruto porque obviamente es que el cambio a nivel margen de la marca propia es muy altísimo no tiene que ver y más este tipo de producto que vende el original lo vende como te dije antes lo vende hasta el apuntador y al final el margen que tiene es ridículo entonces al final si en original afortunadamente no pesa un porcentaje alto no por nada sino porque es un mercado que está muy atomizado o sea lo vende todo el mundo más de un original no es difícil es que me hace reflexionar sobre lo relevante que es lo de crear marca propia cuando tiene este tipo de proyectos totalmente entiendo que la fabricación es con proveedores en Asia o tenéis algo localizado sí sí proveedores en Asia más que nada porque este tipo de productos en Europa lo hemos intentado alguna vez pero es impiable o sea al final si vas a vender lo más caro que el original no te lo va a comprar hay que queda muy bonito decir lo fabricamos en España lo fabricamos en Europa es que al final hacer eso supone cobrar más que el original entonces pierde el sentido ¿vale? entonces al final no te queda en Asia es verdad que dentro de Asia hay muchos fabricantes y hay que saberlos escoger porque lo que sí que buscamos dentro de lo que es compatible que sea de calidad y sobre todo si ojo con el tema legal te dije antes que crear un cartucho marca blanca no es ilegal pero siempre y cuando no viole la patente patentes que tenga el cartucho de la marca madre entonces tienes que ir con una empresa fiable que tenga su propio desarrollo de patentes y no se dedique a copiar pegar el cartucho original es decir si lo haces de esta manera yo tal cual no tienes que hacer el ingenio para que de una manera diferente a como lo hace el original conseguir que sea compatible también para ese impresor ¿vale? la calidad la tinta es buenísima que las tintas luego sean de calidad que no tal porque además ahí ahorras poco y lo único que son es una fuente de problemas y es que eso es otra en un commerce es clave que tu postventa sea baja porque si tienes un postventa alto uff o tienes un margen desorbitado o no hay comer que lo aguante entonces eso también ¿y cuánta gente sois en el proyecto de web cartucho? a ver como proyecto web cartucho es complicado decirte sé que en la web comparte recursos entre marcas en la web integra media o sea en integra media grupa actualmente a día de hoy creo que somos si la mienta no he quedado 32 hemos llegado a ser 40 y muchos pero ahora mismo somos 32 pues bueno ya me lo sacarás pero ese bichito que pasó pues a nosotros nos afectó muchísimo bichito que bichito ese que nos hemos olvidado ya ahora mismo somos 32 de los cuales diríamos 6 o 7 se dedican exclusivamente a la parte de agencia igual hay 2 o 3 que están a medio a medio camino pues temas administrativos temas de contabilidad legal diseño por ejemplo si hay una persona diseño que se comparte bueno cosas así hay igual 3 perfiles que están compartidos y luego de los que te quedan de la parte proyectos propios que es el grueso no te sabría decir porque están por funciones no por proyectos no tú eres webcartucho tú eres de erotifil no no están obviamente redes sociales tira más igual erotifil que no webcartucho sem tira más webcartucho que no erotifil entonces un poquito está mezclado y ahí están por responsabilidades no por pero por ejemplo entiendo que tendrás equipo de producto ¿no? para lo que comentas de Asia es decir proveedores la parte de producto la llevo yo directamente interviene bastante en marketing y luego tenemos una persona para compras que es la que se encarga también desarrollo un poco de producto y luego a ver el desarrollo de un producto es que metes también al diseño tiene mucho que ver entonces ya pero bueno diríamos que el director de producto sería yo porque yo soy al final el que está metido es en la parte en la que más me involucro en la parte así como otras partes la tengo muy delegada bueno curiosidades que yo voy aquí pinchando a medida que veo cosas llegué a un producto Pixcolor de 6,20 euros y me aparece pago en 3 plazos con ScaraPay y me sorprendió que tengáis activo lo del pago a plazos en productos tan 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 de tan poco precio bueno la gente lo usa igual realmente ese producto solo no lo vas a poder si es 6,20 bueno no me acuerdo si eran 5 o 10 euros o el mínimo luego en la cesta si no llegas al mínimo que permite ScaraPay no te va a dejar hacer hay un mínimo ahí marcado pero creo que son 5 euros o 10 euros el mínimo para que ScaraPay te salte luego en el check out era muy poquito muy poquito pero bueno te sorprendería pero la nuestra principal campaña en todo el año es la vuelta al cole y la vuelta al cole el principal reclamo del corte inglés por si se siente lejos es financialo gratuitamente o sea al final es un producto que comprado igual en otra época del año no supone un estrés para nadie pero llegado a la vuelta al cole es un producto donde se nota muchísimo en septiembre es uno de nuestros meses más fuertes del año a muchas familias le supone un estrés y al final todo lo que le puedes aplazar igual la compra con un cartucho de 50 euros sumada a la compra al corte inglés en otro comercio que también lo hace en tal y cual al final las familias les permite un poco dosificar ese desembolso que se hace en septiembre y lo usa bastante y te puedo decir que un dos y pico por ciento más o menos de todas las compras son financiadas está lejos de otras webs totalmente ¿qué porcentaje dijiste que estaba financiado? ocho y pico dos y pico dos y pico por eso te digo mucho menor que en otras tiendas pero bueno al final no me cuesta nada ofrecerlo tenemos muchas formas de pago yo creo que la forma de pago no tiene que ser limitado al final hoy en día las empresas no piden que tengas un volumen de facturación enorme para entrar y a ver lo dominante sigue siendo tarjeta y Paypal es lo principal pero bueno no pero me pareció interesante estaba haciendo la prueba de si me aparecía en el checkout yo aquí cotilleo todo que en ese lateral está en plan me gastaba 6,20 euros con el gastos de envío 10,15 y me vas poniendo te faltan 33,80 para disfrutar de envío gratuito vas tentando a venga venga que te lo regalo bien tirado y marketing ¿cómo lo hacéis? ya mencionaste algo de SEM entiendo que originalmente además se nota de esa época en la que los enlaces los dominios eran muy de producto pensado al SEO ¿mucho peso el SEO o cómo trabajáis el tema de captación? a ver SEO es clave en este sector ¿vale? es muy importante además del long tail porque al final el cartucho para impresora HP D62550 es un long tail ¿vale? ya hoy en día ya lo hace todo el mundo en su día yo creo que fue uno de los fuertes por los cual despegamos rápido por quizá hacer esa estrategia luego cuando salimos a Francia nos dimos cuenta que ya lo hacía todo el mundo curiosamente siempre nos sacan unos añitos para adelante hoy en día ya en España lo hace toda la competencia pero es importante el long tail si te fijas por cada impresora tenemos una URL específica por cada impresora hay las impresoras principales estos contenidos están más currados otras menos luego en el blog hay mucha resolución de incidencias o resolución de problemas obviamente te centras más en las impresoras más populares ¿no? pero es importante ahí el tema del contenido sobre todo en cuanto a resolución de incidencias ¿vale? es fundamental y el AdWords tiene una importancia básica porque tú piensas que este producto por ejemplo en Facebook Ads lo hacemos a veces y tal y si tenemos algo de Facebook Ads o Instagram Ads etcétera pero es un producto que si yo te lo muestro y tú en este momento no tienes una necesidad de compra o no tienes impresora o no tienes necesidad de dar un cartucho tinta no me vas a comprar sin embargo cuando tú buscas sí que es importante aparecer entonces el SEO y SEM tiene una importancia muy grande en este sector muy grande y por supuesto todo lo que sean técnicas de remarketing eso es fundamental claro es decir SEO SEM remarketing dije remarketing y me refería a recurrent ah vale entonces email marketing más bien el blog es una delicia en plan en el web4tucho.com barra blog es decir en su categoría no con su dominio bien aprobado pero más que nada por los temas hay tanta orientación mi impresora no imprime quien busca literalmente no imprime soluciones como imprimir en modo borrado un documento como cambiar la almohadilla de un sello es decir cositas muy concretas donde oye al final la conclusión sería si no lo consigues cómprame uno no tiene problemas al final la gente que acaba en web4tucho es para resolver un problema y ya está no somos una compra no somos una web de moda que te pueda incitar a la compra y al final para ese aspecto yo creo que nos parecemos mucho a las webs de recambios de automóviles por ejemplo creo que o piezas de componentes etcétera yo creo que ahí nos parecemos bastante porque en qué está hecha la web no no a media medida ah perdón como que soy desarrollador sabes a ver a día de hoy ya tienes el producto extra si volvieras para atrás igual te hubieras planteado es verdad que también cuando empezamos a medida en las plataformas genéricas no había un Shopify por ejemplo que a mí me preocupa mucho esa plataforma y lo tenemos a medida también que ocurre como somos inform o sea yo o Rubén mi hermano que sigue en la empresa a día de hoy que es el CTO al final ¿qué ocurre? estás acostumbrado a que cuando necesitabas algo lo diseñabas y lo hacías como y por lo querías cuando tú tiras a una plataforma sea prestas o puede ser tal aunque la puedes customizar a como tú quieras te tienes que adaptar tú un poquito a la plataforma ¿vale? porque al final la plataforma es genérica entonces como tenemos mentalidad informática decimos esto no queremos que funcione tal cual lo quieres y sí que optamos por el desarrollo a medida a día de hoy que la plataforma está ya muy estabilizada tiene sus cosillas y tal es una pasada porque tú ideas algo nuevo y dices lo quiero así 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 y es así 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 no tienes que andar buscando adaptándote tú a lo que hay en el mercado tal que funciona bien funciona mal lo hay que modificarlo tal problemas el gran hándicap que tiene el desarrollo a medida son los tiempos los tiempos que claro que hay que hacerlo voy a probar esta plataforma me descargo el plugin que conecta con mi web y la pruebo no puedes hacerlo como todo yo soy de los que digo que un proyecto de e-commerce o pasar un internet no lo hace bueno o malo la plataforma que elijas si no lo cae detrás al final tienes que buscar la plataforma todas sus pros y sus contras que mejor se adapte al proyecto y a las personas que van a manejar esa plataforma y si se adapta bien funcionará mejor que una que no se adapte tan bien aunque la plataforma sea más potente o con más posibilidad no lo decía porque precisamente veía el blog muy bien integrado con el breadcrumb y tal decía no me parecía que fuesen dos plataformas diferentes lo típico presasop con wordpress pero en cambio desaprovecháis un poco la oportunidad de integrar producto dentro de los artículos eso está en el cuaderno enorme de cosas a mejorar y tal porque siempre hay algo más interesante o más urgente y la cosa aplicando pero sí que es algo que de hecho está mucha de la información que se necesita para poder hacer eso por detrás hay muchos artículos que ya están grabados que a qué productos van y tal pero falta hacer la implementación técnica para mostrarlos y demás espero que ya no me refiero a un tema manual de poder integrar un enlace en bonito sino lo mítico de igual que hay el blog related articles que se nota que está automatizado pero ¿sabes lo que pasa? que al final dices no, vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer una sincronización por detrás meto los productos y aquí los podemos poner más bonitos y tal y al final dices va, que esto en tres meses lo tenemos vamos a hacer las cosas bien y en tres meses lo tenemos y al final eso te pasa con muchas cosas que dices joli, si lo hubiera hecho venga, ahora lo puedo hacer igual no tan bonito pero lo hago de esta manera y lo voy a hacer y por lo menos ya lo voy teniendo y cuando lo pueda hacer de esta otra manera más perfecta ya lo haré de esta forma más perfecta esa política ahora sí que la empiezo a aplicar muchísimo en todos en muchos procesos ir haciendo en vez de esperar hacerlo perfecto exacto exacto por lo menos ir haciéndolo y ir sacándolo no en todo lo puedo hacer pero sin muchas cosas lo hago porque en desarrollos hay a veces no siempre es así pero hay a veces que quieres algo y sale en tiempo previsto y hay a veces que pasan hasta años y no lo tienes como es el caso que acabas de decir igual eso lleva en el cuaderno de peticiones de marketing desde hace tres años y todavía no lo tengo ahora los de marketing escucharán esto y dirán ves ves como había que hacerlo entiendo que cosas estilo hacer descargables porque claro eso también es mucho estoy leyendo el artículo de mejores impresoras canon al final hay algunas compras que os búsquedas que es profundas reflexivas no sé si habéis llegado por alguna vez temas inbound como de tener un descargable explicativo de cosas que os dejen para captar el registro más que para comprar no no la verdad es que esa parte no pero muy interesante me lo puedo notar pero si en el listado de tareas para después de lo otro igual lo tenemos antes que lo de los productos relacionados vale dios mío ya llevamos casi 50 minutos se nos está escapando cositas como después nació en 2019 erotic feel vale es un cambio de concepto tan grande como de repente alguien que está especializado en tecnología impresoras cartuchos haciendo producto propio de ese palo hablando con asia para desarrollar productos de ese estilo de repente se lanza un sex shop quería hacer un segundo e-commerce porque al final si no la empresa está muy centrada en hueca cartucho y la diversificación creo que es buena y muy positiva entonces dije venga vamos a buscar un e-commerce que realmente no tenga nada que ver es decir en el sentido de que en lugar de ser un producto que el usuario acude a nosotros porque tiene la necesidad poder nosotros generar esa necesidad entonces definimos parajamos crear nuestra marca de ropa nuestra tema de perfumes por ejemplo alternativos pero eso ya también hubiera sido muy parecido a hueca cartucho bueno fuimos descartando y se nos ocurrió un día también la parte de tema erótico y bueno viendo todo lo que había un poquito en el sector creo que no había creo que a día de hoy tampoco lo hay ningún sex shop que tenga una relación estrecha con marcas y colaboraciones con marcas siendo multimarca que tenga una relación muy estrecha con las marcas y pueda hacer muchas acciones conjuntas con esas marcas y nos lanzamos a eso que es erotic feed y esa es la gran diferencia creo que de nuestro sex shop a otros mientras que nosotros prácticamente el 80% de las marcas que trabajamos son marcas de terceros pero trabajamos codo con codo con la marca no compramos a través de distribuidores otros sex shops sí que trabajan a través de distribuidor y es más un modelo tradicional de compro y vendo sin esa relación estrecha con la marca a nivel de marketing a nivel de influencer a nivel de... ¿Qué forma más elegante de diferenciarse de forma sencilla de Platanomelón? Ah, no, no, no pues no me iba por Platanomelón Platanomelón te lo diría que es un tercer modelo que es desarrollar tu marca propia claro, claro porque eso es como te diferenciabas por lo de ellos no tienen esa relación con las marcas porque han trabajado más de la marca propia no, no, no pues no me iba por Platanomelón pero Platanomelón te lo metería en un tercer modelo que es desarrollar tu propia marca de productos Platanomelón de hecho ellos mismos lo dicen vale, sí son un sex shop pero es que son una marca de productos sexuales vale no venden B2B solamente venden a través directo y demás pero al final es eso tú hay un producto Platanomelón solamente lo puedes comprar Platanomelón sí que es verdad que Platanomelónón al principio metía mucho más producto de terceras marcas ahora es muy poquito pero bueno no me iba por ahí y me ha gustado mucho también porque me has hecho entender muy claramente el por qué Erotic Feel porque me costaba entender la relación entre uno y otro y es vale, tenemos un producto reactivo de que el que nos busca y nos encuentra nos compra pero necesitamos algo que podamos hacer un social ad y que la gente lo compre por impulso bueno, social ad luego nos dimos cuenta que tampoco podíamos hacer porque están porque el sector no se puede que cagada exacto entonces fue una putada pero eso lo vimos después que o sea algo te deja hacer algo algo poco pero algo te deja pero social nada totalmente cero o sea, cero, cero pero bueno me refería a lo de que genera esa compra por impulso que no es tan reactivo como el otro aunque sea de forma orgánica y sea a través de otros te permite generar ese impulso y no solamente tal nos hemos pasado muy bien con el pit fill ahora mismo no es tan representativo como yo va a ser en pleno bloom satisfier que llegó a dos volúmenes muy altos pero bueno nos lo pasamos bien y sirve a veces al final quizás menos exigente que hue cartucho porque no hay tanta novedad de producto no tienes a postventa quizás más tal pero nos sirve muy bien y te da un poco de oxígeno respecto a veces al equipo de marketing cuando está trabajando hue cartucho trabaja también en erotic fill no te voy a decir su buque insignio hue cartucho y se centra más en hue cartucho que en erotic fill porque la facturación anual de un erotic fill si hue cartucho estaba en cuatro millones esto que será un millón y medio aproximadamente sí 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 a día de hoy llegó a estar en creo que su pico de venta se puede ser tres y pico casi cuatro también se llegó a equilibrar a hue cartucho porque cuando dijiste que el bicho el tema del corovid os había hecho daño nos cambió nos cambió entiendo que hubo un pico grave cuéntanos qué pasó bueno solamente te digo que tuvimos que poner hasta turno de noche en almacén para dar a base poníamos en la web de envíos en una semana y había gente que escribía a la gente de atención al cliente que le diera su cuenta personal que le pasaba diez euros por debajo para que colara su periodo o sea date cuenta que cuando te encierra en casa claro los primeros tres o cuatro días no vendimos una gamba no hue cartucho tuvo que ser la locura pero de repente hue cartucho fue una locura pero una auténtica locura entonces al final claro erotic feel subió pero tampoco para tanto pero también venía de una época muy alta que era de bullsatishire que fue justo previa al covid pero bueno quizás estamos tan asimilados del volumen pedazo de volumen de bullsatishire que tampoco notamos tanto el covid pero sí que aparte hue cartucho fue una auténtica locura porque claro la gente encerrada en casa además notamos que vendíamos muchísimos cartuchos que se vendía poquísimo porque eran de máquinas súper antiguas porque la gente había desempolvado la vieja impresora que tenía en casa porque la habían mandado a teletrabajar o con los niños a casa y había que imprimir cosas yo me acuerdo pinturas para dedos yo que sé pinturas para dedos nosotros vendíamos igual tres unidades al mes cuatro pues a palés pero es que llegaba un palé y salía otro palé o sea es que exagerado porque claro la gente no podía bajar ni al costo de abajo ni a la librería ni ir al corte inglés ni tal entonces todo el material de oficina escolar que se podía comprar era a través de internet y estábamos todas las huecos las habas entonces al final fue exagerado exagerado ya te digo turno de noche porque nunca hemos puesto en la época del COVID y lo de que os cambió que es lo que pasó llegamos a crecer no nos cambió que ese año crecimos o si lo multiplicar después hubo que redimensionarlo no he tenido aburrada y ahora hemos vuelto a niveles normales pero bueno vale vale entendido volviendo a lo Tickfield aquí sí que el aviso de la newsletter pone quieres un 5% de descuento ves gente concreta que especifica su descuento no como los de web cartucho luego lo consulto cuando acaben la entrevista me juego me juego lo que quieras casi un descuido que no estoy intencionado fijo pero bueno luego te digo y bueno me gusta que claro me imagino que la plataforma de fondo es la misma es decir que sí que hay esos aprovechamientos de plataforma sí sí de hecho además tenemos un sistema versionado o sea en ese aspecto es una plataforma muy formal muy bien construida en el tema de que va por versionado ahora por ejemplo estamos desarrollando la 2.12.3 y incorpora xxx mejoras y se incorporan todos los proyectos incorporamos un medio de pago intentamos intentamos que a nivel tecnológico no haya grandes diferencias entre los proyectos porque si no nos volveríamos locos y si por ejemplo implemento una forma de pago que ahora vamos a implementar Satisfay para Italia que es como el bici en italiano pues lo implementamos en todas las web no solamente en web cartucho solamente en IoT Feed por ejemplo IoT Feed en Italia no vendemos mucho pero aún así lo vamos a meter porque si no perdemos el foco que meternos en cada uno me llama atención cosillas como lo de compra y envío 100% discreto bueno la caja está serografiada pero por dentro creo que hay en general marketing tú por fuera es una caja marrón pero cuando la abres y está serografiada es bastante chulo cuidamos bastante el packaging pero por fuera tú lo ves es una cajita normal cuando lo abres está papel de seda muy chulo curramos pero claro una vez lo abres porque si no perdemos la privacidad claro y esto lo tenéis internacionalizado también o solo para España por ejemplo en Latam es lo que mejor funciona aparte de sí porque ahí yo creo que el trabajar con marcas nos auto importamos y demás y creo que ahí sí que somos más competitivos es que el cartucho de tinta es muy complicado en Latinoamérica la verdad son otros modelos es otro catálogo es realmente como hacer otra web de cero cosa que en IoT Feed sí que te trae muchas sinergias de Europa para allá y el producto europeo allí se encuentra mal se encuentra mal y caro entonces bueno creo que ahí tenemos una oportunidad de desarrollo importante y también personalmente a nivel de empresa apostamos más por Erotifil en Latinoamérica que no de Wokarducho las cosas como son porque es más sencillo notáis que hay mejor encaje sí 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 y es más fácil implementar no hay que implementar tantas referencias que Wokarducho son miles de referencias y Erotifil al final con 300 referencias pues a ver Erotifil también son 2.000 o 3.000 las que tenemos pero con por ejemplo en Colombia tenemos 300 y en 3.000 es una web tiene surtido tiene variedad no necesitas tener 3.000 referencias para que parezca que la web tiene algo claro comprendido y bueno esto me hace entender el por qué nació Erotifil ya no sé qué justificación me vas a dar para que aparezca Stendio y Copicrea en 2023 ¿qué ha pasado? bueno Stendio nace buscando un producto de fabricación nuestra demanda ya quería dar o sea habíamos ido a la demanda quería un producto de demanda también que podíamos generar demanda pero que no estuviéramos metado en redes sociales ¿vale? ese era un requisito algo como Erotifil pero que se puedan hacer anuncios y luego de fabricación propia fabricación propia y pulir esa calidad y pulir tal y tenemos muy buenas ideas en Stendio debo decir con que realmente lleva lanzada oficialmente la gente puede comprar y entrar y tal no la estamos a día de hoy todavía explotando como deberá ¿cómo se llama la web? Stendio con S Stendio sí del síndrome de Stenha que es que cuando ves una obra de arte te quedas impresionado ¿vale? y de momento todas las láminas son de producción propia de nuestra diseñadora las hay muy chulas chupísimas la verdad que y ahora es cuando vamos a abrir ya a darle caña a meter trabajos de artistas de terceros y demás pero son aquí lo que hemos innovado respecto a la competencia que hay un mercado enorme de este tipo de webs cuidar mucho la producción la hacemos nosotros aquí hemos comprado máquinas plotters muy buenos de altísima calidad papel de altísima calidad y creo que hay mucho margen de mejora en cuanto a la calidad de impresión y de papeles que se pueden usar y cuidamos mucho aquí sí que es un proyecto más de un producto más cuidado de mayor valor que ahora va a ser contactar con los artistas convencer a los artistas que se unan a Stendio y queremos hacer más cosas que no solamente láminas de arte pero que no puedo revelar pero más productos relacionados con el arte y este tipo de cosas creo que es un proyecto pero bueno este proyecto te debo decir que es más por gusto que por creo que va a tardar mucho en ser más rentable o en número significativo como los otros creo igual me equivoco es la leche y luego antes de que llegues al cuarto que vale Erotic Feel decías este aprendió la lección de lo del nombre y Erotic Feel ya lo puso en inglés para que le valga para todos los mercados Stendio igual Stendio pero pones Erotic Feel es punto com y Stendio es punto es ¿qué está pasando aquí? es punto es porque solo lo planeas para España por un cambio de criterio de hecho y crea que es el cuarto ya aplica el mismo sistema de Stendio creo que el nombre sí que es importante unificar pero yo a día de hoy si me preguntas me tiro más por mismo nombre dominios independientes por cada uno de los países creo que es más adecuado a nivel de creo que hoy en día un punto com ya de leguas en casi todos los países te acceder esto es un extranjero vendiendo en mi país mientras que un punto es punto ECR punto IT etcétera te da esa localización que no te da creo y bueno a nivel de SEO en tu podcast lo dicen y cualquier blog o experto que le pregunces te dice que es que no hay una fórmula correcta todos tienen sus pros y sus contras yo aquí te puedo decir los tres modelos porque tenemos nombre diferente las dos cosas diferentes todo diferente nombre común y dominio común y tenemos en este nombre común o sea la marca es la misma pero sí que los dominios están nacionalizados por cada país y por ejemplo en este indio sí que Francia por ejemplo Bélgica sí que tendrá punto B barra FR y barra NL cosa que no tiene o este que hubo cartucho vale pues cuéntanos que es Copicrea que es el que nos falta bueno Copicrea es la más reciente que nació nada tiene no llega ni a seis meses de vida y a ver el año pasado justo hace un año decidimos entre otros productos en webcartuchos sacar el servicio Copistería porque mucha gente bueno en vez de comparte los cartuchos me lo imprimes tú te lo mando impreso y ha funcionado tan bien ese servicio que decidimos independizarlo en una nueva web para poder internacionalizar porque quizá hay mercados como yo que sé Ungar que está Copicrea que traducir todo webcartucho a Ungaro pues hubiera sido un trabajo descomunal localizar webcartucho es un trabajo descomunal y Copicrea es más sencillito porque al final es una web más impresión bajo demanda entonces es mucho más rápido de traducir entonces por eso decidimos el servicio obviamente en los países que están los dos apostamos más por la versión webcartucho que es nuestra marca conocida y marca reconocida y demás y los precios condiciones servicio todo es exactamente igual porque si no en nuestro equipo se volvería loca ahí es independiente y no pasa nada no tenemos ningún problema si un cliente Copicrea es lo mismo que un cliente Copicrea es lo mismo que no lo queremos ocultar es simplemente que ahí llegamos a muchísimos más países Copicrea llega ya a 21 países y Copicrea no llega tanto y llega porque lo habéis traducido o llega porque estáis vendiendo no no porque vendemos y hay algún país que te sorprendería de hecho Copicrea el 80% lo vende fuera de España wow siendo 6 meses lo que lleva esto es por SEO o por inversión y publicitaria no me voy a engañar cuando no hace una web esto va pero bueno digamos que el ROI ya es positivo entonces bueno eso es bueno decir que en 6 meses consigues que el ROI cuando más es una web nueva que es que prácticamente es un único canal ahora sí empieza a haber recurrencia pero obviamente llevamos unos meses que es todo AdWords AdWords y AdWords y el público objetivo de Copicrea porque claro esto me hace recordar a alguien que pasó por el podcast también en el pasado que es Copifly en su caso están bastante orientados a estudiantes universitarios no sé si en vuestro caso es parecido a ver yo creo que todas las copisterías los principales clientes es ese otra cosa es que ellos tienen la educación y lo hacen extraordinariamente bien es el tema muy centrado a nivel social con la comunidad educativa pero al final casi todas las copisterías su público principal va a ser estudiantes otra cosa es que no tengas tu estrategia de captación la tengas más neutra y no la tengas tan orientada ahí pero al final estoy casi seguro que todas las copisterías el producto que más demandan es estudiantes tanto opositores como de tal pero bueno ellos se hacen ellos su principal captación es las redes sociales y nosotros en Copicrán en redes sociales casi no intervenimos y lo hacemos a través más quizás SEO AdWords etcétera más tradicional por decirlo así y también quizá por eso explico un poco lo deis a otros países ¿no? donde no estén estos tan fuertes como aquí bueno sí sí quizá bueno también es que nosotros al final es el cuarto proyecto y tenemos tan engrasada la maquinaria de internacionalización y tan bien resueltos todo el montón de hándicas que tienes en la internacional hemos podido muy rápido internacionalizar es que para ellos sería un parto cada país para vosotros es otro claro otro más del almacén que ya tenéis contratado claro nosotros date cuenta que en Italia en Francia en Alemania ya estamos vendiendo entonces es diferente nosotros poder lanzarnos al final es un producto más que lanzas en esos mercados que ya estás vendiendo que no quizá ellos y al final ojo no nos olvidemos que al final Copicrea todavía del volumen total del servicio este de Copictería Copicrea representa un 25% el 75% es de Web Cartucho Web Cartucha Web Tinteiro Web Atro que son marcas que ya tiene sus clientes allí tiene su volumen interesante y entonces de estos dos nuevos proyectos por lo que comentas está el que te gusta mucho de las láminas que crees que será más a largo plazo y poco a poco y este que parece que es un plug and play que está vendiendo y creciendo mucho más rápido sí bueno a mí me gusta mucho este nuevo proyecto en cuanto porque el crecimiento y tal es todo numeroso porque aquí tienes también que fabricar el producto al final es un servicio ojo de demanda y tienes o aquel de máquinas capacidad de máquinas capacidad del personal si con tantas personas y estas máquinas eres capaz de producir esto para llegar a esto eso es muy matemático y esa parte me gusta bastante porque es muy muy esquemática pero bueno es totalmente volvemos a lo mismo otro es que los cuatro no tienen tienen sinergias entre ellos si tienen parecidos pero hay proyectos que sí que hay áreas que hay proyectos que no lo tocan y otros que sí pero creo que entre los cuatro hacen un tándem muy bueno y permiten hacer una estrategia 360 y también mola porque hay a veces que escuchando a otra gente o viendo otras experiencias hay una idea que dices joli solo un proyecto no lo podría aplicar y me molaría poderlo aplicar y al final tener cuatro proyectos malo será que ninguno de los cuatro proyectos pueda encajar y aplicar entonces bueno está hecho pero bueno entonces aunque sean rentables cada uno de los proyectos de forma independiente aunque luego al final todos apoyan de la misma pata y todos suman al mismo carro pero bueno intentamos que sean rentables digo intentamos porque obviamente dos últimas preguntas y te dejo liberado la penúltima sería teniendo todo esto en la cabeza ahora ya sabemos que Integra Media tiene su parte de agencia y servicios 20% Webcartucho Eroticfield CopyCrea y Extendio cuáles son tus retos para este año es decir a qué dedicas tu energía porque o voy a para el 24 24 me vale bueno yo creo que ya asentar algunas áreas o proyectos que están sí lanzados y demás pero todavía se tienen que asentar hay cosas que ya están muy maduras y muy bien funcionan muy bien y aunque tienen sus cosillas como que no pongan el porcentaje de descuento en el pop-up del newsletter pero ya están muy asentados y sin dejar de lado esas cosas que tienen que seguir creciendo un producto e innovación tal poder asentar un poquito más los proyectos más nuevos tipo Extendio o igual CopyCrea que sí que necesitan un poquito más de asentamiento y la última sería dónde te inspiras tú es decir qué proyectos qué e-commerce o qué tiendas te parecen interesantes para vigilar ostras es que todas tienen algo que copiar vamos que copiar que asumir inspirar bueno llámale como quieras inspirar a ver obviamente no puedes coger todo de una pero al final como tenemos lo que te dije antes como te diversificamos tanto pues igual mañana te escucho hablar de por village y dices ostras pues mira esto que hacen es muy chulo en Wacartucho no tiene cabida en Presignero o si en CopyCrea o si tal entonces creo que no te sabría decir una concreto hay mucha gente a la que lo hacen de la leche y Chapó y me quito sombrero pero bueno no sabría quedarlo con una la verdad es que hay tantas que lo hacen muy bien y como tengo últimamente últimamente bueno y ahora dice Amazon por ejemplo de Xenio a nivel internacional lo hacen super bien y serían del ramo a Xenio es una web que admiro bastante y lo hacen muy bien las cosas son suecos y lo hacen muy bien a nivel nacional pues por ejemplo mi amigo Víctor de mi tienda de arte bueno Krastelier perdón estamos ya desfasados no seas antiguo la parte sobre todo de operaciones yo ahora que me acuerdo mucho porque la parte de Copicrea tiene mucha parte de operaciones mucho de tener todo cuadrado Víctor que lo conoces también es también tiene todo mi medida le dio y por ejemplo ahí me siento muy identificado porque te exige la parte de de copistería tener todo también super medido y super calculado ya no al céntimo sino a los decimales del céntimo y en ese aspecto por ejemplo cojo muchas similitudes pero bueno si me tuviera quedado con alguno pues igual para barrer por casa o Víctor o también los chicos de Fooddisti por ejemplo en la parte de Erotic Field a Fooddisti porque ellos tienen toda la relación con las marcas con Nike etcétera es fundamental y esta es una cuestión muy complicada y también ahí he copiado mucho y sí siguiéndote en esto son los que más he aprendido y más he copiado porque al final son personas que tienen a 10 pasos de casa quedamos a Oco y tal y al final ya te digo son proyectos que tienen similitudes con alguno de los nuestros claro y estaba echando un vistazo a Desenio que era el que comentabas que era estilo de las láminas es un monstruo un gigante calibre esto a estos le copiaste lo de decantarte por los dominios locales ya me queda claro ya lo sé no 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 creo que creo que fue azalante algo de los dominios locales hablando también efectivamente sí 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 pero sí estos también lo hacen así sí sí pues nada Héctor muchísimas gracias por contarnos un poco toda tu trayectoria y cómo estáis enfocando estos nuevos proyectos y muchísima suerte obvio con todo pero con estos dos nuevos estos bebecitos que tienes en marcha que tienen un pintado vale pues muchas gracias Rubén y es un honor para mí participar en tu podcast que además escucho casi todos los capítulos hasta los de Latinoamérica y es un placer y un honor a formar parte de esta comunidad muchas gracias un abrazo a ti un abrazo ¿cómo te quedas? ¿qué opinas tras escuchar la entrevista? ¿la diversificación como disfocus o como oportunidad de sinergias internas? puedes decírmelo por Twitter o por LinkedIn que siempre se agradece saber que hay alguien del otro lado aquí lo dejamos por esta semana recuerda tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net tenemos otro podcast Marketing for Ecommerce México donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano ¿necesitas formación en temas digitales? contáctanos en academy.marketing4ecommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor compartirlo en redes suscribirte sobre todo y déjanos 5 estrellitas en Spotify nos escuchamos el próximo mes de forma internacional 20 20 20 21 22 23 22 23 24